Dejen todo lo que estén haciendo y pónganse cómodos porque han llegado las 5 cosas que nos gustaron de Mulaka. Mi nombre es Montserrat Arrieta, así que comencemos. Un juego 100% mexicano. Y estamos más que felices de saber que Mulaka es un juego 100% mexicano, desarrollado en Chihuahua por la compañía Lienzo, y que ha logrado romper barreras para posicionarse en el mercado y poner en alto el nombre de México en la industria de los videojuegos. Es educativo aunque no lo parezca. Y si bien es un juego que nos narra la historia acerca de la cultura tarahumara y que para su realización recurrieron a la ayuda de renombrados antropólogos y líderes tarahumaras, algo que permitió poder crear no solo los escenarios del juego, sino también la historia. Jugabilidad sencilla. Al comienzo del videojuego te darán un sencillo tutorial acerca de los comandos a usar, y conforme va avanzando el juego podrás sentir no solo la dinámica del personaje, que tiene con los comandos, sino también lograr disfrutarlo. Y a pesar de que te muestran distintos combos para emplear, notamos que solo requerirás de los más básicos. Y algo que hay que destacar fue la forma en cómo se disfruta el poder derrotar a los distintos jefes de las zonas, que de cierta forma te harán sentir que es un juego que se disfruta al máximo. Y no solo eso, el ver bestias enormes que imponen y que tendrás que buscar la forma de derrotarlas. Se vive la cultura. Y sí, la cultura no solo se vive de forma gráfica en el juego, al ver los paisajes de la Sierra Tarahumara plasmados magníficamente en 3D. También la historia nos ayuda a comprender mejor al pueblo Rarámuri. La narración en su idioma y su música te llevarán de la mano a descubrir esta población y sus tradiciones. Eso fue todo por nuestra parte en 5 cosas que nos gustaron de Mulaca. Mi nombre es Montserrat Arrieta y no se les olvide escuchar nuestro programa. Todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, obviamente por las 40. ¡Suscríbete al canal!